Primero que nada, cuéntanos por qué no permites que veamos tu rostro. Porque tengo familia y no me gustaría que hubiera represalias hacia ellos. Entonces me imagino que no podemos saber tampoco tu nombre, por lógicas razones. Pues te pudiera dar el nombre que más utilizo. Me conocen mucho como Darila. ¿Utilizas otros nombres? Es el que más suelo utilizar. Es como más me conocen y es con lo que soy más cómoda. ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 años. ¿Tienes estudios? ¿Hasta qué nivel llegaste? Yo terminé la secundaria. ¿Qué carrera te hubiera gustado o más bien te gustaría estudiar? ¿Qué carrera nos haré mucho ayudar a las personas? O sea, en todo, curarlos, cuidarlos. Buen oficio para mí y poder dejar todo eso atrás. ¿Cómo iniciaste? Yo inicié ya hace unos 6 años o un poco más. Empecé por necesidad. Y pues me he seguido en este lugar por un poco de gusto también. Mencionas que por necesidad. ¿De dónde eres originaria? Bueno, originalmente soy de Naocoa. Soy de una colonia muy conocida de ahí. Es la Nogalitos. Pero resido en varias partes. Cambio mucho de ciudad. Usualmente estoy en Tijuana, Hermosillo, Obregón. Cambio mucho de partes por cuestiones laborales. ¿Cómo es trabajar en una ciudad como Naocoa? Si quieres te ocultarnos... Naocoa es un poco difícil ya que no hay mucho trabajo en ocasiones. Y me ha tocado mucho trabajar con personas mayores, casados. Muy niños, unos 17 años, de que quieren estar experimentando. Y son muy jóvenes para algunas cuestiones. Pero pues hay un poquito de todo. De todo se conoce en el ámbito. En ese camino que te encuentras con personas de todas las edades, ¿reconoces en la calle, los ves con sus parejas, si es que tienen parejas y... o nunca los has visto? Si me ha tocado ocuparme con algunos de vez en cuando. Y simplemente es fingir como que aquí nunca ha pasado nada y no nos conocemos. ¿Tienes hijos? Tengo dos hijos. Son niños, los quiero mucho. Y por ellos es que estoy trabajando tanto para sacarlos adelante. ¿Cómo es un día de trabajo? Desde toda la ciudad en la que estoy trabajando, en esa ocasión, suelo despertar temprano. Normalmente voy a un poco de ejercicio. Ya por la tarde, pues es alistarme para ir y... estar un... usualmente un rato en el pego. Luego de ahí voy con alguno de los clientes, dependiendo quiénes sean, quién es, qué es lo que necesita de servicio. Mi día termina... O ya prácticamente en la mañana. O... Pueden continuar así... por más de 24 horas. Dependiendo de los clientes. Porque hay muchos que les vamos a seguir la fiesta. Hay muchos que son un ratito. Solo me tengo que hacer a ellos. En la Mojo, entonces, si hay lugares que se dediquen a prestar estos servicios. ¿Lugares en sí? ¿Lugares en sí? Sí hay. Pero es más usual encontrarlo un poco... Sigo pensando yo, más en la calle. Es más común en varias partes. Pero sí hay lugares que... se dedican a prestarles este tipo de servicios. ¿Han tenido... quizá todo tipo de experiencias... agradables... no tan agradables... ¿Puedes compartir... alguna? Pues tenía un poquito de... todo tipo de experiencias. Tenía experiencias tan... que son agradables... que me gustaría repetir en la vocación. Pero pues es cuestión ya de los clientes. Eh... También tenía experiencias tan desagradables... que... ay no... no quisiera verlas ni pasado, pero... gracias del oficio... me pudiera contar... que sería... eh... una experiencia con... muy chico, muy joven... era muy lindo, demasiado tierno... que era muy delicado para hacer las cosas y... sentía que abusaba un poco yo de él... por... por su inocencia. Pero también me ha tocado cada hombre que... dios mío... pienso que porque a uno le está pagando... cree que ya es su dueño y que le puede hacer... daño... pero... pues... gracias a Dios no ha pasado nada. Cuando dices que se encuentra en la calle... en las calles de Navajoa... ¿qué ha visto la gente? En ocasiones... son pocas las que me... recuerdan, me conocen... que... que me vean usualmente... pero sí, ya... son una figura un poco conocida. ¿Qué le dices a tus hijos cuando te vas a trabajar? Solo les digo que mami tiene que ir a trabajar... y que vuelve en la mañana... y se quedan con sus abuelos. Los inicios... ¿Cuánto llegaste a ganar? No, en mis inicios... era... que era... muy poco lo que llegaba a cobrar... no... no sabía... bien... que es lo que... que hacía... no tenía... ese... conocimiento... de qué podía... y qué no podía hacer... cuánto podía cobrar... con el tiempo que agarran un poco más de experiencia. ¿Cuánto es lo más que has ganado? Bueno, lo más... por... unas horas... fueron... cinco mil pesos. ¿Tú recomendarías este tipo de trabajo? La verdad no. Es un trabajo muy difícil... Tienes que tener una mentalidad muy fuerte... tener algunos ideales del por qué lo estás haciendo... porque no es nada sencillo... estar con... personas que no tienes un sentimiento por ellas... que sabes... que solamente estás con ellas por ser un objeto... y... no... no es algo muy recomendable... sino... no tienes esa capacidad. Si pudiera regresar el tiempo... ¿Elegirías de nuevo este... este trabajo? Si pudiera regresar el tiempo... yo hubiera tenido la oportunidad... de hacer otras cosas... alguien las hubiera hecho. ¿Se puede llegar a tener... una pareja estable... teniendo este trabajo? Sí. ¿Tienes pareja en este momento? ¿Él está de acuerdo con esta situación? Está de acuerdo... porque es algo conveniente para los dos. ¿A qué te refieres? Económicamente... estamos muy bien... ¿Hay alguna reflexión... algún mensaje... que te gustaría compartir... con las personas... que te están escuchando? Yo les... diría... que piensen muy bien... en las cosas... que piensen mucho... en su futuro... que no se vayan por el camino... que piensen que es fácil... porque este camino... no es nada fácil... que busquen mucho apoyo... si no sea en su familia... que lo busquen en otras personas... pero que no se vayan por... lo que crean... que les va a ir muy bien... en un ratito... porque se sufre mucho... que piensen bien las cosas... y que... se apoyen mucho siempre... diez entrevistas de medio... porque veo que lo siguen... muchas personas... de la Ojoa... y... me gustaría que reflexionaran... mucho sobre las cosas... que están pasando... sobre... muchos de los caminos... que están llevando... muchos jóvenes... yo los veo... y... me gustaría que no fuera así... me gustaría que pensaran... mejor las cosas... y... espero que... escucharme un poco... les sirva de algo...